Hoy Quemar las naves Contigo fiel Estoy tan bien Que floto solo Con tocarte Te lo juro Nadie como tu Teniendo al cielo De nuestra parte Sencillamente por amarte Tanto Hoy de la risa El llanto Todo parece poco Debe ser cosa De loco Hasta la muerte por amarte Tanto ¿Quién puede separarnos? Cierra los ojos De mí Una cruz De azul Harto Frío y calor Cayena y miel Sueño de un sueño Que soñé Más te beso y más Me va a besarte Desnúdate Abrázame Entre los dos Y el aire cabe Cuerpo a cuerpo En una estrella Comunión Te pone al cielo De nuestra parte Sencillamente por amarte Tanto Paso del oro Al banco Si vieses por mis ojos Sabrías como estoy De loco En carne viva Por amarte Tanto Soy lobo enamorado Camino tras los pasos Y el mundo deja de existir Sencillamente por amarte Tanto Hoy de la risa Al llanto Todo parece poco Debe ser cosa de locos Hasta la muerte Por amarte Tanto Vamos Codo con codo Demasiado amor Para una vez Cree en mí 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 De esto El conocimiento automático Cree en mí Cree en mí Cree en mí